Cali, mi Cali, mi Cali bella A ti te canto de corazón Son tus mujeres lindas y hermosas Quien a ti ambiente y mucho sabor Llega la fiesta de fin de año Hay agua que tiene mucha cerveza Los caballos se están encillando La cabalgata pronto comienza No hagamos caso si no hay billete Que no haya pena, que no haya llanto Solo se trata de estar alegre De estar contento y de celebrarlo Solo se trata de estar alegre De estar contento y de celebrarlo Que yo te invito, vamos deprisa Que en la rumba nos está esperando Anda, colócate ya tu vida Llegó la hora de vacilarlo Anda, colócate ya tu vida Llegó la hora de vacilarlo Llegó la hora de vacilarlo Cali, mi Cali, mi Cali, mi Cali Que esté de fiesta Que con tu feria siempre te lunes Cabalgata, festival y orquesta La quinta y el cerro de las cruces Aleváte de la tristeza Ser feliz no te hace daño Anda, consíguete tu caneta En la retreta hay que celebrarlo Boca pa'l cari rumbo a la sexta Ven que Juanchito te está esperando Consíguete una galeña Que te enseña a bailar salsa Con cariñito trátala a ella Hazla sentir como una reina Con cariñito trátala a ella Así disfruta su piel Triguería Oye, la más bella Oye, Nacho Dile a Papo que la lleva al paro Para que goce Baila, gozán Este ritmo sabrosito Baila, suelto Si quieres apretadito Baila, suelto Oye Llévala pa'l rinconcito Si quieres apretadito Y ponla a gozar Baila, gozán Este ritmo sabrosito Así Baila, suelto Si quieres apretadito Baila, suelto Si quieres apretadito Baila, suelto Si usted quiere bailar salsa Venganse a Cali para que vea Aquí se goza la mejor feria La puerta abierta para el que sea Baila, gozán Mira como estoy gozando Baila, suelto La gente en Juanchito está guarachando Baila, gozán Mami, no te quedes quieta Baila, suelto Vámonos pa' la caseta Y con Jambló Porque está Porque está Buenísima Cali, mi Cali, se goza Son sus mujeres hermosas Pa' que te lo creas Venga, muantito Oiga, mire, vea Venga, muere, vea América en Cali En el Pascual Guerrero Cali, mi Cali, vea Que bella Y no te olvides que Hay que gozar la feria Que gozán Que gozán Que gozán Que gozán Que gozán Desire Venga Te Empres Son